Jangadero, jangadero, mi destino sobre el río es derivar. Desde el fondo del obraje maderero, jornalero del agua que se va. Jangadero, 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 mi destino sobre el río es derivar. Desde el fondo del obraje maderero, jornalero del agua que se va. Jangadero, jangadero, jangadero. Padre río, tus escamas de oro vivo son el sueño que nos lleva más allá. Voy en pos del horizonte fugitivo, me devora la pasión de navegar. Jangadero, jangadero, mi destino sobre el río es derivar. Desde el fondo del obraje maderero, jornalero del agua que se va. Jangadero, jangadero, jangadero. Río abajo, río abajo, río abajo. Río abajo voy sangrando esta canción. Con el peso de esta vida de trabajo, se me vuelve cábalote el corazón. Jangadero, jangadero. Mi destino sobre el río es derivar. Desde el fondo del obraje maderero, jornalero del agua que se va. Banda, 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 sol y luna, cielo y agua. Esto mismo que no cesa de pasar. Piel de barro, fabulosa, lampa al agua. Me devora la pasión de navegar. Jangadero, jangadero. Mi destino sobre el río es derivar. Desde el fondo del obraje maderero, jornalero del agua que se va. Doidad o lo fantástico en la obra conuda de trabajo. Como él se va, Colin Oroba, entonces lo va. из bolos originales, Ärpoja damals. Unas whole... ...o grasa el bambino de tierra que se va. ...el bio que se pasa en 1993. por lo más grande helmeto del agua que conoce otra vez. Véolos... Amos egentzosos...